Un gustazo saludarlos, segundo tiempo, segundo tiempo, totalmente en vivo desde las instalaciones de Latin Soccer League, aquí en Gateway, parque del parque de Gateway, en los campos sintéticos, con un excelente, maravilloso y un espectacular partido entre los equipos de baile que han tenido los terceros contra ellos, espero que les encante esta maravillosa transmisión, el Cone, el Cone para Alex, corto, pero ahí está, ufa, Pino con todo, con todo, con todo, Pino, Pino se aburrió feo, neta, ¿saben alguna cosa?, se salvó, se salvó, por poquito, se salvó que lo quería ya, como se hizo un lado, nomás por eso, así si no, lo agarra, como al pie del otro día. Lo quebran, lo quebran, lo quebran, lo quebran, lo quebran, la verdad lo quebran. ¡El pastilla! Bien chavita, bien chavita. ¡Vamos! ¡Vamos! El partido está más interesante. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Muy, muy, muy bueno! ¡Vaya, Cupo! ¡Vaya, Cupo! ¡Vaya, Cupo! ¡Venga, Cupo! ¡Venga, Cupo! ¡Venga, Cupo! ¡Venga, Cupo! ¡Venga, Cupo! ¡Vamos, vamos, vamos! ...con una maravillosa transición, con un espectacular clima que tenemos aquí. Uno por cero ganando los amarillos que es el equipo de Revolucion a El Valle semifinal. ¡Se-mi-final! Caminos, para nuestro diseño, hermano, saludos. Primero o segundo semifinal. ¿Es la semifinal? O sea, ya está el otro partido, semifinal. Entonces, quien quede ganador aquí, quien quede ganador allá, pasen a la final. Efectivamente, ya va ganando un 3-0, es uno solo. ¿Y acá va ganando la Revolucion? Acá va ganando la Revolucion. ¿Igual un 1-0? Totalmente de acuerdo, hermano. Totalmente de acuerdo, hermano. Tú sí sabes, hermano. Tú sí sabes. ¡Vaya, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Hay que compartir, campeones. Hay que darle al lado de la Revolucion. Se nos quiere, se nos encima. A toda la gente hermosa. Y por gusto le damos aquí sus saludos a toda la gente hermosa. Por gusto le damos aquí sus saludos. Por gusto le damos sus saludos. ¡Viva! 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 Me otra. ¡Viva! ...río... ...g stadis, esos puntos de vista. Raúl... ¡Puedes un poquito más al medio! Viva. Para el tiro libre directo. ¡Viva! 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 Vamos. ¡Viva! Ya sacaron al ratón otra vez. En el valle está la señora del pibio. Es la cosa. Uno, pero, porra, pero bien, que es la señora del pibio. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cuidado, falta de pie. Falta del pastilla. Le están reclamando bastante. Le están reclamando bastante. Le están reclamando al árbitro. ¡Vamos, está corto, corto! Tino, ¿para quién? ¿Para el puma o para David? Se va a ir, pero ahí está Don Miguel. David. Bien, salió Sergio, pero ahí está nuevamente Sergio. Y el puma. ¡El puma, el puma, el puma! Sí le alcanzó el pumita. ¿Va a mandar el centro? Sí, sí lo va a mandar solo. ¡Cucus, cucos! ¡No, por favor! ¡No, pucus! Saludos, Rigo de la Noria. Un abrazo, Riguito. Vamos a invitar a Rigo de la Noria. A ver si como así habla, opina en vivo. Invítalo, por favor, productor. Invítalo, a ver si es cierto, ¿eh? A ver si es cierto que opina. A ver si es cierto lo que está diciendo. Los comentarios... Invítalo, ¿ya lo estás invitando? Sí, ya lo estás invitando. A ver si es cierto. ¡David! ¡David! ¡Cierto! ¡Viva! ¿No es la rechazón? Sí. Yo saqué la punta, Rigo de la Noria. ¿No es la rechazón? Dice ahorita no, pobre, ¿no? ¡Sacatón! ¿No? ¡Sacatón! ¡No, eso me gusta! ¡No, no, imagina! Dice, no, rechazón. Yo... ¡No, sacatón! ¡Echazón! Dice, Rigo de la Noria, Sate de meta, Nel. El flamante defensa central de los inocentes de la categoría veteranos. Para Miguelito. ¿Y Miguelito a quién? Y allá va el Puma. Miguelito para el Pastilla. Bien, tiro. ¿Para Miguel? ¿Para Miguel? Se está en una terminada, Miguelito. Pastilla, ¿no? ¿Quién es el tiempo? Bien. Bien, Irving le mete presión al Miguel. Y allá está. ¿Quién? Enrique. Ay, eso es lo que no se debe de hacer. No se debe de hacer eso, porque fíjate lo que va a ocasionar, el Puma. No, Puma, ¿qué hiciste, Puma? ¿Quién me andaba buscando el Puma? Me andaba buscando el Puma. Ahorita, al final del partido, estaban muy, pero muy entusiasmados ahí. En el medio tiempo, no los quise molestar. ¡Vamos, vamos, vaya! El Pumita. El famoso Pumita. ¡Ven, la vuelta! Bien, Enrique. Y vámonos al Pastilla. ¿Qué más? Y el Pastilla, cuidado, falta. ¡Falta! Míralo, míralo. ¡Falta! ¡Gracias por ver el video! ¿Para quién? Para Alex. Y allá va Rinas. Y allá va Alex. ¡Va a mandar el centro! ¡Bien! ¿Quién hace pressing? ¡Nadie! Temo. Para Raúl. Y allá va Vivanco. ¡Ya se traen ellos dos! ¡Ya se traen ellos dos! ¡Sabrosos! ¡Ay! ¡Ya Σham bonitas! ¿Se traen ellos dos? ¿No se traen ellos dos? Parece que está haciendo nada preguntan. y ya que destina para que para ales dado irby irby no no pasilla 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 y está la marca y el no hay ese estilo falta si falta lo presionaron falta milano quien te da la mano milano la tienda número uno en México chava la pide el Puma mirámelos mirámelos el Puma el Puma y 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 se te estima mi cha también para Cholo Méndez un abrazo Cholo Enrique Murillo saludos Pepe Moreno Pepe Moreno Pepe Moreno Pepe Moreno el árbitro cuidado cuidado con el pastilla en viejos e para chavitas se la dio por un poco comprometida pero chavita rápido soluciona para Tino, le cae a la marca ¿a quién? Temo bien, se la quitó se lo quitó Lauro pero se equivoca, y allá va Álex, y Álex para Rigo Rigo, se quita ¿a quién? Jaimito, y vámonos para el pidio, si le alcanzó el pidio, si le alcanzó el pidio, a la marca, ¿a quién? José se va, bien ¿para quién? para Don Miguel, a nadie Don Miguel, a nadie se la pedía solo Rigo y esto va uno por cero todavía semifinal gracias a toda mi gente hermosa, un abrazo se les estima gracias, la verdad, muy agradecido con todos ustedes el Cone ¿para quién? bien bien, Jorjito para David, cuidado Nel, cuidado Juan Anel y va ¿quién? David y la pide Puma y la pide el Puma David 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 se quita Nel cuidado, no se puede barrera ahí, muchacho porque si no donde lo toque falta, dice que no dice que no Raúl pulido le llegaron con todo mi banco y le dice mi banco le dice con todo a Raúl se están diciendo de todo de todo se están diciendo vámonos José si llega David si llega David si llegó David pero ahí está Don Miguel el pidio Rigo Rigo ¿qué estás haciendo Rigo? cuidado donde la pierna no hay viento la perdió donde metan el gol cuidado cuidado le mete el 2 por 0 y se va qué partido estamos viendo está bajando la temperatura sabroso y entra Jimmy Bicicletas y va a salir Irving Irving sale y entra y entra Jimmy Bicicletas ahí está con el número 20 a ver si nos avienta la bicicleta Jimmy que nos aviente la bicicleta Jimmy Ramoncito ¿dónde te me fuiste Ramoncito? ya no te vi para mí que te llegó el frío y te fuiste y te fuiste Ramoncito Raúl Pulido Raúl para Temo que Temo se quita mi banco y este para quién para Alex les falta mucho al equipo del Valle Leova el correlón Leova Alex le están tocando la pelotita bien me tocó este Jorge con con Lauro saludos a mi gente hermosa Antonio Cepeda un abrazo Luis Ala saludos mi champion un abrazo vamos a invitar vamos a invitar a ver a quién vamos a invitar ahorita a la transmisión solo cuidado Sergio vamos a invitar a ver a ver quién se anima a ver quién se anima a invitar a quien que esté con nosotros en la transmisión el pidio el pidio bien le mete en el cuerpo el pidio y ahí ya sale Jimmy bicicletas para cucús el cucús para vestido cucú muy pero muy a otro Miguel también se equivoca cuidado no sale Sergio quien la tiene el puma pero ahí está Sergio mucho pase impreciso bastante pase impreciso es parte de los dos equipos viene Enrique Morales y la pica ajá ay 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 no regresamos no regresamos debió haber la ley de la ventaja papacito la ley de la ventaja Milano espérate un segundo tres segundos Milano quien te da la mano Milano hay una tienda que se llama Milano en México Alex penalti 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 si 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 vamos a ver la repetición lo que pasa es que estoy viendo es que está marcando unas que me quedan dudas y quiero ver la repetición nomás para mande ahí está el bar arriba vamos al bar vamos al bar vamos al bar vamos al bar mira le están reclamando Lauro con todo es que no con todo estamos amarilla amarilla y Chava también va a reclamarle con todo a Arturo Justo ahorita le va a decir ahorita le va a decir el bar ahorita con calma ahí tenemos bar tenemos drone vamos a sacar aquí conclusiones si fue o no fue despacito ponlo así no pasa nada detalladamente esa es una ventaja de las ahí está Chava hay marco Chava poco a poco ahorita la va a regresar mi brother Raúl Pulido toda la responsabilidad para el empate métele métele Chava métele agárralo bien agárralo bien brother como debe de ser bien neto bien neto Raúl Pulido con Chava Raúl Pulido con Chava es el empate es el empate pinta Milano Raúl y viene y celebra con sus hijos que bárbaro Raúl Pulido que bárbaro Raúl Pulido que chulada que bárbaro viene y festejó con su familia acá ya saben que Chava uno por uno y mi bicicleta Saja quien está molestado ya está molestado Miguelito Miguelito se va expulsado Chava 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 Champion Champion que bárbaro Don Miguel se va expulsado se va expulsado Don Miguel segunda mételo a la laria cham métemelo a la laria bro a ver si lo llega toma latino el dron que lo meta a la laria y mi tino escuchó que yo le metiera a la laria me decía mi productor mete el dron a la laria metió el balón a la laria que bárbaro Richard que partido cuidado cuidado que pasó que pasó que pasó que pasó yo le voy a mandar saludos a Cholo Méndez Ricardo un abrazo Ricardo Temo Murillo saludos Juanito Molina Enrique Murillo un abrazo saludos también para mi brother Giancarlo González que partido estamos viendo que problemas hay allá que problemas allá allá está Zaira a nadie vámonos juego alegre allá tienes el dron allá lo tienes allá mételos allá donde está el del bar bien Ernesto vámonos otra vez otra vez a ver yo estoy acá Davy vámonos a quién sacó la tarjeta María no supe ni a quién son dos son ocho jugadores del equipo del Valle yo no sé a quién a quién amonestó a quién a quién amonestó no supe a quién cómo estás me gusta saludarte yo no sé a quién pero allá está el Davy está él reclamándole amando poder está Vivanco está el Pidio está Betito Alex mira allá va mira mira qué partido qué partido señoras y señores y allá va Tino Tino vámonos al área solo bien Jaime vámonos la va a tirar cuidado porque porque dice que este pastilla corre pero sabroso pero ahí está Tino y con Chava y vámonos Chavita no quiso saber nada Enrique Morales Rigo uno por uno uno por uno cuidado con las uno por uno uno por uno qué partido vamos a invitar a ver aquí vamos a invitar vamos a invitar vamos a invitar vamos a invitar al club a ver vamos a invitar yo estoy invitando al club para que entre al partido champ 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 champion champion bárbaro falta y ahí está mi brother el plop 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 cómo ves el partido plop plop hace falta el ratón ahí mi champ no el ratón está en la banca no hombre tienen a lo mejor ahí en la banca descansando como ves el partido aquí lo andamos mirando mire al 100 qué te parece la transmisión bien bien todo bien nada más esa que chulada gracias gracias por recibir la invitación algún saludo que le quieras mandar a tu gente hermosa andamos apoyando a los de mi compadre el ratón hay que le chinganas eso al valle qué bárbaro mi brother uno por uno partidazo eh ánimo champ un abrazo te veo el jueves primeramente dios con tu equipo la berry ya está un abrazo mis champ bendiciones gracias te paso mi plop 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 dejan solo completamente solo soy juanito la tenías juanito qué partido le dejó la patita riguito ahí jose nada a nadie vámonos y este de verde champ champ bien tino tino fuera de lugar qué partido eh cómo van allá ganó choriceros 3 a 2 ganó choriceros 3 a 2 a ulsa ganó choriceros 3 a 2 a ulsa ya está esperando rival choriceros álex qué bárbaro gracias ernesto ahí quédate mi bro chulada no pasa nada descansa descansa del frío el pidio el pidio y mi bicicleta no alcanzó a llegar saque de banda rigo o qué post pónganse de acuerdo goe saque de banda qué partido ahí está toda la gente de revolución toda la gente de revolución comandados por Daniel Duarte uno por uno si esto queda empatado se van a penales y te acabaste el drone te lo acabaste era para los penales pero nos vamos allá tenemos una ventaja grande nos vamos allá agarramos la mejor cuidado cuidado falta son carnales Josecito y el cone son carnales rigo para contarles un poco de la historia estos dos equipos estos dos equipos era uno solo la temporada pasada y se dividieron y ahora están jugando la semifinal y va a haber penales si en caso de empate Tino solo David Raúl le pasó por encima pero ahí está en él ahí está en él le dejó la pero sabroso el brazo el antebrazo a David Kukus Jaimito se equivoca Jaime con Rigo cuatro contra dos y allá está el pidio y la pide el pidio ajá y Rigo se regresa ¿para quién? para Temo para Temo y este a su vez con Alex 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 para el pastilla pero ahí está el Tino y Chavita ajá le deja todo el brazo dice Chavita ni te metas ni te me acerques dice el Chavita pastilla Tino uno uno Rulas si alcanza Jimmy David pero ahí está Rulas ah que bárbaro David se quita ¡Dó! 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 que el salvador y allá va el pidio el pidio para Temo y Temo para quién pero está solo completamente solo Rigo y ahora sí jajaja bien la defensiva Kukus para Jaime y Jaime pésimo ay Jaimito uno por uno uno por uno listo 20 poéticos dale yo les mando saludos a toda mi gente hermosa a Blok Blora saludos mi camarada un abrazo en la revolución yo los bendes un saludo mi champion le indicando un abrazo mi champion se va a poner bueno esto mi champion saludos Ramón a Regín aquí está mi brother Ramoncito con su compadre tigre la malte contratación de darse la semana pasada estaba con la de luz ahora está con Ramoncito el famoso tigre y allá está quien Jaime Sergio Sergio queremos penales mi champion pues Marcos Milano que minuto va 32 de la segunda parte se van a penales si mi hijo yo creo que si los dos equipos ya quieren penales los dos vamos a penales acá ya se le mete a Beto y deja solo Alex y para todo era para el gol de triunfo uno por uno Jimmy bicicletas bien Jimmy para quien para Juanito y va la marca Temo y este para David a quien a Caimito y este para Raúl y esta bicicleta solo y vámonos y viene el pelotazo bien Lauro León Rodríguez Alvarado el Tochichichi que perdió su equipo 3 a 2 el Ulsa ya 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 quedó fuera por los choriceros choriceros decirle la gente que quedó de líder general Lauro por fuera saca de meta saca de meta y esto no huele apesta penales esto no huele apesta penales y arriba la máquina señoras y ya salga el de la alcantarilla americanistas ya se acabó la temporada ya salga el de la alcantarilla no pasa nada ya se acabó el bullying ya se acabó ¿quién campeón? ¿el Pachuca o el Botterrey? están jugando con sus sentimientos y sus emociones no se crean y toma la papá metió el chorizo ya se acabó de todos modos la carrilla no importa todos los otros equipos no pasa nada no pasa nada nosotros estamos acostumbrados al bullying a la carrilla no pasa nada pero los americanistas ya salgan de la alcantarilla ya pueden salir ya que los vea la gente ya opinen es más en redes sociales ya quedó campeón el Pachuca ¿cuál es el primer juego de Qatar? ¿cuándo es el juego del primero? creo que el 18 de noviembre es la inauguración allá en Qatar esto no huele apesta penales Tino Marco Milano el 20 de noviembre ¿qué dices? ¿a qué horas? minuto 33 ya todos esperando primer juego del mundial noviembre 20 Ecuador contra Qatar noviembre 20 noviembre 20 tíralos ya los equipos ya quieren penales y Marco Milano ya se está acomodando márcame a Marco Milano enfócamelo por favor al árbitro enfócamelo enfócamelo no me lo despegues al árbitro Ernesto no me lo despegues al árbitro velo bien él pone hasta abajo hasta la media cancha al cone y vámonos para él y vámonos al pillo la otra va a ser la última para los pastillas ahí se va pastillas y Milano no se quiere se va a apagar la luz Milano Milano no sabe que aquí se apaga la luz se va a apagar la luz tomala José bien rico pero ya no la alcanzó enfócame a Milano se apaga la luz enfócame a Milano listo Milano vámonos y Milano y Milano Cuidado Tino cuidado cuidado bien pastillas y Tino se conocen y Epa lo va a hacer lo va a molestado ya está molestado ya está molestado ya está molestado lo va a expulsar lo va a expulsar ya está molestado No había necesidad ya. No había necesidad. ¡Listo, listo, vaya! ¡Listo! ¡El Valle! ¡El Valle! ¡Listo, bien! Se va a apagar las luces, espero que nos... ¿La agarro? ¿Qué agarro? No, no, o sea, vamos aquí a ponernos acá, Chan. No, a eso me refiero. ¿Ya meten lipis? Ándale despacito, despacito, despacito. No muevas tanto. Donde tengas el mejor... ¿Dónde vamos a tener mejor ángulo? ¿Aquí, Chan? ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Ahí está bien. Ahí está bien, de lujo, ¿verdad, bro? De lujo. Ahí vamos a dejar. Vete la escalera. Vete la escalera. Vamos a hacer. Vamos. Vete la escalera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pastilla! ¡Pastilla! ¡Suscríbete al canal! 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 de saludos para creyción hernández el famoso con el que conoce bien como me gusta la va a acomodar va a acomodar el conector No me entiendes, ¿ah? Ve este, el micro. Nunca se lo pusiste. ¿Me acuerdas que se lo pusiste? A ver, me dijiste. ¡Abra, me chaco! ¡Qué bárbaro! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Jorquito! ¡Bien, Jorge! Dos por uno. Dos por uno. ¿Quién es Raúl? ¿Dónde está? No, no pasa nada. A ver, no pasa nada. ¡Raúl! ¿Dónde está? Nunca se lo pusiste. Y el otro micro. Ahí está. ¡Raúl! 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 ¡Gol! Se empata. El marcador. Pero recuerden que el pastilla ya falló uno, ¿eh? Ya. ¿Falla este? Pues, no, todavía faltan varios, chav. Davey. No, pero si falla este ya estaría emparejo. ¿Eh? Si falla este ya estaría emparejo. ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo! ¡Párala, carnal! Davey. Davey, 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 Davey. ¡Oh, bien, Davey! ¡Qué bárbaro, Davey! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Temoc. Temoc. Si lo mete, sigue. Si lo falla, se acabó el partido. Gana Revolución. Pasa la final. ¡Temoc! ¡Se acaba el partido! ¡Se acaba el partido! ¡Se acaba el partido! ¡Qué bárbaro, chavita! ¡Puma! Aquí, este... ¡Táite el... Rigo, felicidades, felicidades, mi chav. ¡Táite mi bolsa! Una bolsa que tengo ahí. ¿Ya la dices? ¡Puma! 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 ¡Felicidades al equipo Revolución! ¡Vamos a entrevistar al Pumita! ¡Al Pumita! ¡Vamos a entrevistar al Pumita! ¡Qué partido, eh! ¡Mi copia me escucha! ¡Ahí está! ¡A ver! ¿Verificas si estoy viendo bien aquí? ¿Ahí está bien? ¡Está bien! ¡A ver! ¡Bájala abajo! ¿Ahí está bien? ¡Caman! ¡Sí! ¿Listo, Ernesto? ¡Puérse! ¡A ver! ¡Ya! ¿Listo? ¡Vente, Ernesto! ¡Vente! ¿Ah? ¿Yo? ¡Déjame el balón ahí! ¡Ernesto! ¡Unita felicidades, eh! ¡Por el triunfo! ¡Ah! Muchas gracias, eh! ¡No pude meter gol, ¿verdad! ¡Pero vamos a pasar un segundo! ¡Han un poquito de la semana! ¡Pero no se dice, ¿verdad! ¡Porque si no, no va a dejar de que uno! ¡A lo mejor jugar, ¿verdad! Oye, tenías, tenías, felicidades, eh, por el pase de la gran final. Tenías un detalle para el camarógrafo. ¿Qué le vas a regalar? ¡Ya salió de la alcantarilla! ¡Ya salió! ¡Estaba metido en la alcantarilla! ¡No, estaba metido en la alcantarilla! ¡Estaba metido en la alcantarilla! ¡Fíjate! Es que yo no la puedo tocar. Yo no la puedo tocar porque me causa a mí, o sea, la verdad. Me puede dar a mí, o sea, a ver, roña, no sé, puede dar, o sea, alergia. Tú, tú toca la pluma, le vas a hacer a esta, a ver, a esta, a ver. Mira, mira, mi bro. ¿Qué le dices a tu mita? No, pues, muchas gracias. A ver, póntela, cham. A ver. Eh, póntela. Puma. Puma. ¡A ver! Papá, de lujo. Puma. Puma, el champion te da, te da un detalle, un detalle, mi champ. Eh, un detalle, parte de tu amigo el champ. ¿Vivro? Muchas gracias, champion. Gracias. Espero que... Gracias. ... mi champ. Un detalle de tu amigo el champ. De arriba los pumas. ¡Ja, ja, ja! Felicidades. Vivro, un abrazo, eh. Esperamos que venga la próxima semana. Ay, no sé qué le pasa. Es muy raro. ¡Championes! Si les quiere, se les estima. Que Dios me los bendiga. Gracias por seguir la transmisión. Ganó. Revolución pasa a la gran final contra Choriceros. Aquí, en su página. El famoso Alberto Zombie Champion. Nos vemos el próximo martes.